Vamos a dar comienzo a esta presentación de la Semana Santa 2019, una Semana Santa que estamos presentando la compremura por razones de que Fitur está próximo y ya lo tendremos en breve. Quería a la hermandad de este año que le corresponde el cartel, que es la hermandad del cautivo, que este cartel acompañara a la comitiva de Fitur que va a ir este año de nuestra localidad. Y una Semana Santa que tendremos el pregón el día 6 de abril, que será por parte de don Manuel Pérez Rodríguez, es un sanluqueño ya chipionero de adopción, y un cartel de esta Semana Santa que es de José Blanco, autor chipionero, que ahora mostraremos a posterior. Y agradecerle la presencia, como no, a todas las personas que están aquí y, como no, a la Junta Directiva de las dos hermandades, tanto del cautivo como la del Cristo de la Misericordia, como es la Asociación Parroquial de la Burriquita. Es una apuesta más por la Semana Santa de nuestro pueblo, una Semana Santa que va creciendo poco a poco con la incorporación que estamos teniendo con la Burriquita, una Semana Santa que ha visto mucha mejoría y un incremento de más de un 100% en los últimos diez años, con dos pasos que se han incorporado y dos días más, y que tenemos que seguir apostando por ella porque es un aliciente más para nuestro pueblo. Yo le voy a ceder ya la palabra a Manuel para que haga una breve presentación de lo que va a ser su pregón, ¿vale? Que nos hable de qué le invoca y qué le trae para este pregón. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos todos. Pues la verdad es que aquí y en este momento pocas palabras que decir. Las palabras están escritas, casi escritas, y como dice la Biblia, lo escrito está. Aquí solamente me cabría o me cabe dar las gracias a la señora alcaldesa y al delegado de Cultura, junto con los hermanos mayores de la hermandad y muchos más de aquí de las cofradillas que me han ayudado a hacer mi pregón. Para mí ha sido, como ya ha dicho el delegado, yo soy sanluqueño de nacimiento, pero me considero adoptivo de Chipiona, ya que llevo casado con una linda chipionera, casi 40 años viviendo aquí en Chipiona. Para mí es una gran ilusión y sobre todo un gran honor que me hayan elegido a mí para hacer el pregón de la Semana Santa de Chipiona 2019. Soy cofrade de nacimiento, porque mi hermandad es la hermandad de la esperanza de Sanlúcar. Llevo 60 años de hermano saliendo interrumpidamente. Es decir, yo esto lo llevo dentro, lo llevo en la sangre, lo llevo en mis adenos. Y nunca me imaginaba, nunca me imaginaba que yo podría ser el pregonero de la Semana Santa de Chipiona. Tengo que decir de aquí que hace nueve años pregoné al Cristo de las Misericordias en su ermita, que fue mi primer pregón. Desde entonces acá ha llovido algo y ya he hecho siete con este. A mí me llenó tanto de ilusión que os puedo asegurar que no pasa un día desde que empecé, que empecé en septiembre, que no lea parte del pregón, que no me metan en el papel del pregón. Y estoy como los artistas cuando van a la plaza, deseando que llegue el día para poder decirlo. Me he inspirado en mis vivencias de Chipiona. Paso en revista casi todo, básicamente empezando por la Virgen de Regla, nuestra señora de la O, que vamos a hacer el pregón en su parroquia. Y esa borriquita tan linda, hay unas imágenes muy bonitas aquí, muy preciosas. La Virgen de la Soledad, que yo no solo mirarla, voy de vez en cuando cuando paso por la ermita y paso solamente a mirar a la señora que tiene esa mirada tan especial. Y como no, el cautivo con la Virgen de los Dolores. Entonces, a través de ahí me he ido contando mi película, no voy a contar lo que es el pregón porque de hecho aquí hay poco calado, pero bueno, es un sueño que yo tengo y ahí voy dando pasos de una imagen a otra. Con todo mi amor lo he hecho, con todo mi corazón, sin tener a vista el tiempo que ha tardado. He echado horas y horas y horas, porque hay veces que cuando empiezas a escribir te agobia. Ahí está mi señora, mi mujer Isabel, que sabe que he dormido muchas veces con un papel y un bolígrafo en la mesita de noche. Y yo decía, ¿qué le digo? ¿Y cómo digo yo? Y que, ¡ay, ay, ay, ay! Y era levantado hasta la mañana y he escrito. Y a la mañana siguiente he seguido. Entonces, os quiero decir que yo, con todo mi amor y con toda mi ilusión, que guste o que no guste, yo creo que gustará. Porque me gusta a mí y se me ponen los ojos de punta cuando yo lo reclame. Y es todo. Darles las gracias a Juan Jiménez, que me ha atendido en la hermandad, a Juan Luis Acuña, a Germán, Lole, Reyes, en fin, que se han abierto conmigo, me han entrevistado con ellos, me han abierto las puertas de las hermandades, de las casas de la hermandad, me han dado muchos datos que yo quería saber. Agradecido a todos y sobre todo por mi elección. Y aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. A continuación, la alcaldesa de Chipiona con el autor del cartel, José Blanco, van a proceder a descubrir, para poner ya públicamente conocimiento. Bueno, si quieres decir que sean unas palabritas pequeñas para… Encerrona, encerrona, encerrona. Bueno, yo no tenía nada preparado, pero que eso, que espero que guste, que mi afición es esta, la fotografía, y orgulloso de que ya la escojan, que yo estoy dispuesto a ofrecer todas mis obras y que guste mucho. Nada más. Para concluir el acto, tiene la palabra la señora alcaldesa. Buenas tardes. Agradeceros en primer lugar a todos que hayáis venido en un día tan frío como hace hoy. Sobre todo porque es importante para todas las hermandades, y en este caso también para la Asociación Barroquial de la Borriquita, que aquí nos acompaña, que estemos todos apoyando esta presentación del cartel, así como todos los actos que hacen en beneficio ellos siempre con un trabajo totalmente altruista y voluntario para la gente de nuestro pueblo, y precisamente para que Chipiona tenga también su Semana Santa, este aliciente, para que la gente que quiera venir aquí a pasar este tiempo venga también y tenga la oportunidad a la gente que nos gusta de disfrutarla y de verla. Así que yo felicitar también al autor del cartel, que está precioso. Dentro de poquito, prácticamente dos semanas, nos lo llevaremos a Fitur, porque fue una petición que nos hizo la Hermandad del Cautivo el año pasado en la presentación, que sabía que le tocaba ya este año representar el cartel y nos solicitaba esto, y es un placer también poder cumplir esta promesa, que sí que le hicimos de que íbamos a llevarlo. Así que será un placer para nosotros, además de presentar el carnaval, cómo no, llevar también la Semana Santa y que la gente la conozca y pueda saber los pasos también que salen aquí. Agradeceros a todos y pediros también que acompañemos el próximo 6 de abril a este pregonero, que yo he podido disfrutar de alguno de sus pregones. Y la verdad que no nos va a defraudar seguro a nadie. Es una persona que, además de haber tenido ya experiencia en los pregones, pues como él ha dicho, es cofrade y una persona que le gusta, que lo ama y que lo vive, pues después nos hace también a nosotros sentirlo cuando está haciendo ese pregón. Muchísimas gracias y que acompañemos a las hermandades y a la asociación parroquial durante la Semana Santa y disfrutemos también y apoyemos al pregonero el próximo 6 de abril. Muchas gracias. Gracias.